Un grupo de voluntarias tomaron picos, palas, brochas y taladros con un buen propósito. Bárbara Medina nos informa. La Semana Nacional de Mujeres en la Construcción hace un desafío a que mujeres, aunque sea por un día, sean voluntarias en una tarea que no es usualmente de ellas. Pues sabemos que la mayoría del tiempo son hombres en el sitio de construcción, pero queremos demostrar y animar que las mujeres puedan trabajar en construcción también. Miles de mujeres ya participaron en años anteriores en toda la nación. Hoy San Diego no es la excepción. Usualmente eso llama de casa, pero pues también puedo dividir mi tiempo para compartirlo en la comunidad en la que vivo. Las viviendas son reparadas y luego puestas en el mercado, específicamente para ciertas familias. Para mí es una muy buena experiencia y ayudar a gente que tiene bajos ingresos para obtener su casa. Para Usual, que también es voluntaria, el sueño ya casi se le hace realidad. Sí, el sueño típico americano, ¿verdad? Estoy muy contenta y con el favor de Dios. Todo está el proceso. Ellas no tienen nada que envidiar a un trabajador de la construcción, y es que ese es el espíritu que se transmite en el trabajo de estas mujeres. Felicidad, muy gratificante porque es como hacerlo para la casa de uno y es para alguien que lo necesita. Hasta el momento, mujeres voluntarias ayudaron a construir más de 2.000 viviendas en toda la nación. Y en San Diego ya son cuatro las que se construyeron con manos femeninas. Si usted gusta ser voluntaria, puede llamar o escribir a la página que aparece en su pantalla. Bárbara Medina, Univisión San Diego. ¡Gracias!